ayer les decía que la organización delictiva de la secta no sabe ganar y tampoco sabe perder pues esto lo sabemos desde hace mucho y más si la candidata es una tipa que viene de la organización criminal del PRI insisten en que hubo fraude en el estado de Jalisco insisten en que quieren que se abran todos los paquetes voto por voto casilla por casilla pero no quieren que se abran todos los paquetes electorales en la elección federal ahí si no esta es la tipa esta la priista de morena la que decía cuando usted hable del PRI persínese así decía ella dice claudia delgadillo la priista de morena ayer en el distrito 10 descubrimos a personas transportando boletas a favor de la secta dentro de bolsas de basura sucias y van sucias es el problema exigimos una explicación clara sobre esas actas y las circunstancias de su hallazgo además pedimos a la presidenta del instituto electoral de Jalisco que aclare el paradero de más de un millón de votos faltantes ahorita les dejo el vídeo el caso es que el día de hoy salió el delincuente dante delgado a decir la organización delictiva de la secta que ya no manchen que dejen de estar manoseando la elección que permitan que concluya el conteo que tienen allá adentro en el propio conteo a sus representantes y que dejen de estar calentándole la cabeza a la gente afuera provocando situaciones violentas como las que se dieron el día de ayer incluso con gente armada y guaruras de la preista de morena claudia delgadillo agrediendo a las personas que estaban ahí son una verdadera vergüenza les dejo los dos vídeos el de la panista de morena a nuestra experista de morena perdón y el delincuente dante delgado el miércoles 5 de junio fueron sorprendidos por la ciudadanía y por supuesto que yo llegué ahí al distrito 10 ubicado en el municipio de zapompa varios sujetos se identificaron como funcionarios del ipc sustrayendo el interior de bolsas sucias de basura cientos de actas que estaban marcadas con el voto a favor de morena todas estas irregularidades han sido resultado de un faltante de un millón doscientas cuatro mil cuatrocientos ocho votos en elección para gobernador sin que exista una explicación por parte de la presidenta del instituto electoral amigas y amigos de jalisco el domingo pasado reafirmaron su respaldo y confianza al proyecto de movimiento ciudadano encabezado por pablo lemus no vamos a permitir que el triunfo obtenido en las urnas se enrarezca por el miedo y la violencia que morena jalisco pretende difundir este es un llamado a la dirigencia nacional y estatal de morena en especial a su dirigente mario delgado para que actúan con estatura y acepten el triunfo indiscutible de pablo lemus como gobernador de jalisco basta ya de generar un clima de violencia y en cono entre las personas permitamos que el conteo finalice en un ambiente de tranquilidad y respeto a las autoridades electorales jalisco y méxico merecen cerrar este proceso electoral con civilidad y en paz como lo hemos hecho desde movimiento ciudadano en todas las elecciones federales y las diferentes elecciones estatales celebradas el 2 de junio movimiento ciudadano